Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en WAIT 31 este miércoles 9 de diciembre. Yo soy María Leal, remotamente con las noticias principales de hoy. Alexandra Torres Pérez tiene la noche libre. Las escuelas de Guntersville se mudarán a un aprendizaje completamente virtual la próxima semana. En una publicación en su página de Facebook, el sistema dice que esto es para el mejor interés de la salud general de la facultad personal y estudiantes. Esto comienza el lunes 14 de diciembre. El descanso de la Navidad comienza la semana siguiente y se espera que los estudiantes regresen a la enseñanza tradicional en el salón de clases cuando regresen del descanso el 4 de enero. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, ha extendido la orden de más seguro en casa y el uso obligatorio de máscaras. Esto se llevará a cabo hasta el 22 de enero a las 5 p.m. Esto significa que se requieren máscaras en público cuando se interactúa dentro de 6 pies con personas de otro hogar, sujeto a ciertas excepciones. Los estados se enfrentan a preguntas difíciles acerca de quién debe recibir vacunas contra COVID-19 después de los grupos iniciales. Estados como Alabama y Alaska están planeando vacunar a los trabajadores de la salud y a los residentes de cuidado a largo plazo al mismo tiempo. Los estados están empezando a tener una idea de cuántas dosis obtendrán en diciembre, pero es una pizarra en blanco en enero. Es más fácil planear quién califica como un trabajador esencial en el primer grupo para vacunarse si los funcionarios saben que hay un gran número de vacunas que vienen en unas pocas semanas. Pero esa es una llamada más difícil de hacer cuando las dosis son limitadas y aún más difíciles cuando simplemente no sabes cuántas dosis tendrás. Los Rocket City Trash Pandas de Huntsville han establecido afilación con los Angeles Angels. Han recibido una oferta de licencia de desarrollo profesional como el afiliado de AA de Béisbol de Ligas Menores para los Angels en la nueva estructura de desarrollo de jugadores de las grandes ligas. La licencia de desarrollo profesional es ofrecida como un contrato de 10 años que correrá hasta el 2030. Los Rocket City Trash Pandas están programados para jugar su temporada inaugural en el nuevo Toyota Fields en el 2021. Uno pensaría que la compra de vivienda estaría abajo en medio de la pandemia, pero ha sido lo contrario. Las agentes de bienes raíces de Huntsville, Erika y Diana Ríos, discutieron las tendencias que están viendo en la compra de vivienda. Dicen que el mercado es muy fuerte y no ha cambiado mucho durante la pandemia aquí en Huntsville, en comparación con otros estados y ciudades. Es principalmente debido al crecimiento creciente de Huntsville y dicen que es un buen tiempo para comprar en este momento. El mercado de Huntsville está muy fuerte. Incluso estamos viendo que los dueños están recibiendo varias ofertas por su casa y hasta más de lo que están pidiendo. Las casas están vendiendo como pan caliente. Nunca sabemos cómo el mercado va a reaccionar o cómo va a ser, pero les puedo decir que Huntsville sigue creciendo. Incluso el censo ha dicho que Huntsville va a ser la ciudad más grande en el estado de Alabama en los próximos tres años, sino antes. Significa que vamos a pasar a Birmingham. Y con más compañías que se muevan acá, que se siguen moviendo, vamos a ver más crecimiento en nuestra ciudad. Y realmente el mercado siga muy fuerte. Que estén interesados en aprender más o comprar una casa. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por sintonizar Way31. Yo soy María Leal. Que tengan una linda noche. Desde 1985, la compañía Contractor Service and Fabrication ha proveído servicios de primera clase a sus clientes de varias industrias. Nuestros empleados resuelven problemas, brindando una experiencia técnica a cada cliente. Nuestro equipo, creado con integridad, se orgullece luchando por lo mejor. Contractor Service and Fabrication. Contratando servicios para el mercado industrial global.